de amor. Sari está con Junior en la biblioteca. ¿Qué estás haciendo, Junior? Eh, estoy escribiendo una carta. ¿Y para quién es la carta? Es para una chica. Una chica muy genial. Ah, ¿es una carta de amor? ¿Es una chica de tu clase? No. No, eh, es una adolescente. ¿Una adolescente? ¿Como yo? Sí, y es mi vecino. Un momento. ¿Esta chica es una adolescente y es tu vecina? Eh, sí. Y es muy inteligente. Ssss, Junior. Señor, ¿la carta es para mí? Lo siento, pero eres... No, no es para ti. Es para tu mejor amiga, Lily. ¿Le puedes dar la carta a Lily, por favor? Lo siento, vecina, chica. Demasiado. ¿Mojo? Ss, Junior. ¿No? ¡s, Junior? T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. ¿No? No. No. Gracias por ver el video.